Hola Kymotun38 comenzando Estamos aquí con Mundo Cueva Chán 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 Ahí lo llevamos chuelos Pim pam Que pensamos hacer al día hoy Como saben estamos en el capitulo 9 No podemos hacer nada No nos queremos alejar ni nada Porque recién continuamos a presentar El video de un creeper atrás mio No se si los has escuchado Pero antes que empiece el video por eso Capaz no lo habian visto Pero estaba tras mio Puse aca y puse aca Como que no tengo un pacifico A mi nadie ve Bueno que vamos a hacer Como tienen nuestros pantalones Ahí les digo Agarren esto y tengo el cuero Tinta amarillo no se no se no se Ahí lo llevamos chuelos Tinte cualquiera de estos tintes Como pueden ver Me agarro un montón porque tío Es que soy tonto Supuestamente tenemos que agarrar esto Porque yo no tengo miedo Que le sale una mas chulita Ah 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 Estuve jugando un poco en el mundo este De que resto Los diamantes Se va a ocurrir Tío Estoy tonto chaval estoy Estoy tan Uff Uff Oca 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 doca Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Uy como estoy relatando esto No me lo creo ni a pie Que pade Con que tenemos carbón Claro que no Como en esto cuando he entrado al mundo Meme Meme Por que tengo esto Como en esto Como en acá lo único que podemos hacer es Realtar Comentar Esperar Cualquier tontería Con que no Admitir que no puedo hacer nada Me parece que acaso se termina el video No 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 Ahí vamos a hacer los videos Pim pam Pim pam Bien rapidito No muy rápido pero Ay Nada Nada por aquí Eh Paja Los dios muero Bueno bueno Ya me estas convenciendo chaval Ya me estas convenciendo Pedernal Que hago el perdernal Claro que si Agarro esto Que tengo mucho 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 Ya Vegeta Le vendría muy bien el Iron Todo lo que tengo yo Ay Tio Tio Esto para que no lo deje Seguro es muy conveniente que lo sepan Pero bueno